Sí, obviamente, pues, agradecer a César los cantes de Peña de Leder el haberme dado este reconocimiento, porque además es una profesión que me gusta mucho de cantar al baile, aunque los años te diré que cantar para atrás es un arte menor, pero es una cosa muy difícil y bueno que te conozcan en este trabajo, pero la verdad que me da mucha, mucha alegría. Agradecer también, obviamente, a todos los artistas que contamos contigo la pasada elección, que ya lo han nombrado, no salía, pero quiero nombrarnos desde el que salgan de mi boca, Luis Capiñón, Rafael Ramírez, Vanessa Coloma, Ariadna Saavedra, Luis Capiñona y Lucía Campillo, y no solo a ellos, sino a tantos artistas que llevan contando conmigo, pues, la verdad que prácticamente toda una vida, como puede ser Antonio Molina el Cholo, que lo nombraba antes de compañero Manuel, o Mercedes de Córdoba, que es una suerte de que estaré ahí al lado del uso de la tabella, pero no por ti, progres. Y pues deciros también que, sobre todo lo que me reconforta este premio es el compartir este reconocimiento con artistas y compañeros que he admirado desde siempre, desde que tengo uso de razón, porque a mí me encanta cantar para baile, y bueno, pues estaré en la lista de los premiados, por decirlo de alguna manera, junto a los hombres como, no sé, de que el febrero, o a José Manuel José de Cura, y un sinfín de compañeros a los que quiero y a mí lo puedo hablar de todo como no. Así que, muchísimas gracias a la Federación y al Centro de Jerez, y enhorabuena también al Centro de Jerez por estos 28 años, y que no sean un precioso mano, un por ciento de los centavos. ¡Gracias!